La vida en las profecías El Mesías en la vida de José Vemos la vida y el misterio de Jesucristo José recibió la promesa de un reino Como el Señor Jesús Rechazado y bendito por sus hermanos Como el Señor Jesús José en la prisión Un beso fue libre Y en otro beso Jesucristo en la luz Un ladrón fue salvo y el dolor José en la prisión Un beso fue libre Y en otro beso Jesucristo en la luz Un ladrón fue salvo y el dolor Que el Mesías sería despreciado Y desechado entre los hombres Un huevo de dolores Que el Mesías sería despreciado Y desechado entre los hombres Un huevo de dolores Que el Mesías sería despreciado Y en otro beso fue libre 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 en mis tiempos de escasez a sus hermanos iba a conocer la mayor división va a traer y después para nacer el misterio del sentido sello y de la fiesta de expiación el misterio del sentido sello y de la fiesta de expiación 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 Amén. 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 Amén.